Tú te habías conectado antes conmigo, ah Ni te coloco, yo no sé ni qué, tú eres amiga Preséntate, ¿cómo te llamas? Es que como me han tocado varios chombo hermoso como tú Ahora sí me traíte bien Yo dije, ah, bueno, debe ser Perra, déjame mandarte la cosa, ya Yo voy a perder, pero yo no la hago por ganar, yo la hago por diversión ¿De dónde tú eres amiga? Tú tienes un flow así como de Panamá Claro Pero aquí también, ah Sí, yo estoy aquí Te falta un atuendo, te falta el tubi Está fallando No, 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 aquí está, a ver, si me lo acabes de quitar Ah, sí, sí, es que para el panamá tú de retorno como de, espérate No, no, no me pongas a mí el distrito del gato, porque yo no estoy del gato Tú, hey, tú puedes decir lo que tú quieras, amor Eso se nota Cuando uno es del gueto, y tú eres del gueto No, yo hablo como el gueto, pero no vivo en el gueto Ah, tú vives en Punta Pacífica, no En Paitía, menos No, en el gueto Tú eres del gueto Tú eres lo que no pertenece a los lugares donde viven Martinelli Los señores huaques Eso es gueto Eso es lugares marginales ¿Qué vas a contigo? ¿Tú te sientes qué? Yo me siento una diosa Tú no compras en el rey en el 99 Tú no pides tu comida en Amazon Prime Tú pides tu comida en el Pío Pío Humildemente No venga nadie que yo no soy del gueto Yo no como Pío Pío, yo como en el restaurante chino De allá del Dorado, mi amor Yo compro Don Lee Don Lee Don Lee Don Lee Y no te doy otra nada más porque bueno ¿Qué Don Lee? ¿Qué Don Lee? Bueno, compran un Don Lee pues Yo no pido una orden Yo pido varias cosas, mi amor No, mi, eres del gueto, mi amor Eso no es malo Eso es malo No, pero yo no soy del gueto Yo por el bien del gueto Yo puedo ir en el gueto Pero yo no sé vale el que tú Yo no dije Yo dije que tú eres igual Yo no dije eso Yo no te conozco No puedo decir eso Bueno, pues vamos con esto Y eso no viene al tema Estamos hablando que tú tienes que hablar con tus fans Yo con los míos Acá estamos en otro tema Me siento aposado No puedo expresarme libremente aquí Me siento claustrofóbico Amiga Yo quiero hablar de ese tema Tú no me vas a decir a mí De que hablar y que no Yo quiero hablar de ese tema Yo te silencio Y tú hablas del tema Con tu chumerri Ayer Está bien, haz lo que tú quieras Pero yo sé que en tu instinto de mujer Va a querer escuchar lo que yo estoy hablando Ah, bueno, si tú dices Yo conozco 20 años lidiando con ustedes Me vas a escuchar como me silencié Me voy a dar cuenta Date cuenta Yo estoy hablando con mis fans Te voy a hacer algo lindo Escúchame Me estás ganando, ¿viste? Yo no me estoy preocupando por eso Ah, te gusta el tema El tema, pero el tema Pero ya no voy a hablar de chumerrístico No, pero yo no voy a hablar de ti Ah, ya Dame a seguirte Que me caíte bien Punto y coma Ajá Me voy a hablar del tema Oye Escuche Oigan, cinta Me he perdido el tiempo Esa gente Dí que Van para el McDonald's Y ya se sienten mucho millonarios Ay, no, McDonald's Esa es humilde Esa es prínica A mí me gusta Pero tú me estás diciendo a mí Que tú no comes en el Pío Pío Que tú comes en doli O sea, yo come en el Pío Pío Pero no comida Sino desayuno El desayuno no es comida Ey, ey Enfada, mami A esta hora El desayuno no es comida Tú no comes comida Eso no es desayuno Tú comes Tú comes Es que no es el plástico El desayuno no es comida Eso no es comida Eso es desayuno Yo como El desayuno no es comida El desayuno no es comida Es comida Pero desayuno De desayuno No comida Almuerzo Yo no te diga Que es almuerzo, linda Tú me estás discutiendo A mí que eso no es comida Ok Si yo desayuno Tortilla Y almuerzo Tortilla La tortilla En el desayuno Deja de ser comida Se vuelve No sé Bueno Eso nada más Se come los fines de semana Que uno no quiere cocinar Bueno Cada casa Diferente Mi amor Usted no puede hablar Sobre mí Porque usted no me conoce En mi casa No se come así ¿Cómo usted come? En mi casa Se come diferente ¿De cabeza? Sí De cabeza Ay gracias Gracias Braizacito Love you En mi casa Se come diferente Es que en todas las casas Todas las casas son diferentes Ninguna son iguales Son diferentes hábitos Las casas son diferentes Un tema Que estamos Tú me digas No Yo no estoy ofendiendo Yo no me estoy ofendiendo Me siento normal Estamos hablando Normal ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso ¿Mi cargada? No Es la conexión La mañana Vamos por otro lado Pues que vamos a hablar Con mi amiguito Pero vamos a hablar Otro tema Amigo Vamos a hablar Otro tema De chumere Ya se lo hablamos De psicología De español De otro tema Así Pues tírame un tema Tú Pues yo te voy a aclarar Lo entiendes La gente está hablando De aquí Mira Te voy a explicar Eso sí sirve Eh mira Te mandenme Premio Y cosas También Activense Mira La gente está hablando Aquí Sobre las mujeres Que no apoyan A los hombres Ninguna No No Te he equivocado Porque Algunas apoyan A los hombres 50 y 50 Aquí estamos hablando De eso Pero yo quiero Tu opinión Más o menos Tu experiencia Oye, si yo, ese es mi punto de vida, si yo te invito a comer a ti. No, 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 ¿por qué siempre tengo que ser yo? No, pero o sea, si yo, no, yo, yo hago mi punto de vida, si yo te invito a comer a ti, tú no tenías planes de salir, ¿me entiendes? Tú estás en tu casa normal, yo, hey, ¿cómo te llaman? ¿Ah, Angelín? ¿Cómo? ¿Ahí dice, Angelín? ¿Pero tú no te llamas así? Sí. Yo te digo, Angelín, que se va, vamos a llegar para el Pío Pío, tú no tenías plan ahí, tú te digo que se va, vamos a llegar, y estamos en el Pío Pío, tú no querías salir, yo te invite, yo te digo, oye, que se va, oye, la cuenta, la cuenta salió 20 palos, 10 y 10. ¿Y qué tienes? Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo te estoy invitando, yo tengo que pagar, yo. Ah, bueno. Pero si ella, o sea, ella quiere aportar. Tú no estabas en la obligación de aportar, ¿sabes por qué? Porque eso no estaba en tus planes. Eh, gracias a todo lo que estamos mandando, te quiero mucho. Víctor. Pero algunas, algunas nacen con ese, que ya nacen con que no le gusta que le paguen todo. Ustedes son damas. ¿Me entiendes? Nadie puede cambiarse, ustedes son damas. Después andan diciendo, es que todos lo pagamos, todos, después andan diciendo, es que todos lo pagamos nosotros, todos lo pagamos nosotros. No digo tú, digo lo hombre. Papi, y tú estás diciendo que esto lo pagas tú. Tú tienes que conseguir tu man. Tú me entiendes. No, porque algunos dicen ni que si no hay portas, esa es la de ellos. Ellos quieren pagar, pero después cuando ellos paguen, te humillan. Te dicen, sí, que no pagas, que no esto, que lo otro, que yo te lo pago yo. Yo quiero saber con qué clase de hombre se meten ustedes. Tú, porque tú estás diciendo eso. Ey, si yo te invito a comer, yo tengo que pagar, porque yo te dije, mi amor, vamos, yo pago. ¿Me entiendes? Pero tú sabes dónde las mujeres fallan, que ustedes tienen falta de creatividad. Ustedes nunca pueden decir, papi, yo te voy a invitar. Nunca. Pocas las mujeres te dicen a ti que, ey, vamos ahí, yo pago. Sí pueden decirlo. Porque eso es un enlace. ¿Cuándo? 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 Normal. Yo lo digo. Nunca dicen eso. Nunca. 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 Bueno, las que tú has tenido. No sé. No sé tú. Ey. Nunca ustedes tienen esa iniciativa de sigue. Ey, ustedes pueden verlo a nosotros. Mira, te voy a dar un ejemplo profundo. En mi caso es al revés. En mi caso yo soy la que pago todo y él no me da nada. ¿No te da nada? Nada. Tú no vas a decir que te da. Tú sabes que te da. Yo le pongo maldona. Le compro esto, le compro esto y él no tiene iniciativa. ¿Y él no te da nada? Ya no me da nada, pero yo no lo hago porque él... ¿Estás segura? Yo lo hago porque me nace. Sí. ¿Estás segura que no te da nada? Sí. Algo tiene que dar. Hola. Hola, Carol. Hola, ¿de dónde eres? ¿De dónde tú crees que yo soy? A ver, háblame, háblame de nuevo, háblame de nuevo. Claro que mi amor, ¿de dónde tú crees que yo soy? ¿Puerto Rico? ¿Másico? Cubano. Cuba. Ofi-Ofi, de Cuba. Ah, entonces hay full reparto. ¿Verdad? Sí, yo soy de La Habana. A ver, un pasito repartero. Ah, sí. Ah. Tienes un buen flow, ¿eh? Claro. de colón de cuba y que es por acá que es por el tiktok y vendo órgano 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 instrumento no sé lo primero que pensé fue otra cosa órganos nada te gusta bailar te ves divertido lo más chévere que tú vas a conocer en tu vida así 24 tú estás muy vieja para mí cuántos años tienes tú 14 anda diablo dios mío 14 pero no digas tu edad porque tú sabes que en tiktok te pueden bajar tu cuenta por menor de edad todo novio eso y de verdad me pueden bajar la cuenta así me la daba tengo 20 maravillosa jugada hola ay cuidado que yo soy un hombre casado el nombre escrito de una vez quiero hacer batalla estás segura cómo estás guapo hermoso no ve está preguntando es un cómico ahora que tú estás poniendo esa no repete de dónde es nelson de dónde eres de etiopía de dónde de etiopía y dónde queda eso cómo tú no vas a dónde queda etiopía no entonces dónde queda colón 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 escrito al color por ahí ya por ahí ya enterrado será ¿sabes dónde queda? ¿sabes dónde queda? ¿sabes dónde queda? ¿sabes quién es el chico al color? claro ¿cómo tú no vas a dónde queda colón? ¿en dónde? ¿en dónde cuente a ver bien? oye mira, te voy a contar la historia desde el principio a ver a ver, arranqueme estaba buscando un lugar donde él pudiera almorzar estaba montada en la pinta la niña de la Santa María estaba en la pinta ese día sí estaba pasando de trago y tenía hambre entonces pasó por un sitio y entonces vio a un señor así igual sí a una estatua de Jesucristo así se le digo que ahí vendían fritura entonces rinó al Colón ¡uh! parqueó la... jajajajajajajaja pero oye, le estoy enseñando historia ajajajajajaja parqueó la nave se bajó con todos sus tripulantes compró orejita bofe harina todo eso y se fueron para España entonces como a él le gustó mucho el lugar él dijo mira no le puedo poner Cristóbal al lugar porque Cristóbal me llamo yo vamos a ponerle mi apellido Colón y aquí es donde yo vivo y entonces ¿Dónde está Colón? te estoy explicando ¿Qué pasó contigo? ¿Pero en qué parte? ¿En qué país? ¿En qué lado? Colón no es un país para empezar pero es obvio no es un país pero entonces ¿en qué parte? ¿En qué país? Mira, tú ves ¿De qué país tú eres? De Argentina Ok, mira de Argentina yo me sé Cabo de Horno es Argentina Cabo de Horno no queda en Argentina Me da mucha risa Cabo de Horno no queda en Argentina Claro No, ni era Argentina Y que claro de colombiana Ni que Argentina Los argentinos ni hablan así ¿Vos sabes que yo no soy de Argentina? Ni tampoco soy de Colombia por favor Ahora el que ella es de España Prima hermana Cristóbal Colón Yo soy de España Chiquillo Vivo en los lagos Soy de España Chico Vivo en los lagos H98 Yo te conozco a ti desde chiquititos ¿Dónde te llamas Karina? ¿Qué? No sé quién tú eres Tú eres de los lagos Yo soy de los lagos ¿De dónde? De los lagos Mira Yo vivo aquí Y los lagos de ahí mismito Hey, mi mister I love you, baby No, no, ya Te voy a decir la verdad ¿De dónde sos, amor? Yo soy de Panamá Súper Qué bacano Es mi cera ¿Tú eres de España? No, soy de Medellín Colombia, Colombia O sea, yo vivía allá antes Sí Yo vivía en Cali Yo soy prima de Karol G ¿Qué hace, pues? ¿Por qué no se ríe? Tú no vas a risa Tú acabamos Tú Un saludo para Jonathan que se ha conectado Un abrazo, Edward ¿Es la prima de quién? ¿De Karol G? Sí ¿Y quién? ¿Te va a decir que sí? Oye, amor Yo soy de acá de Medellín Prima de Karol G Que tú seas de Medellín No significa eso Ella es de Aéreo ¿Cuál es el segundo nombre de Karol G? No, pero yo soy Karina Giraldo Bueno, pues mira Soy la prima de Karol G Te voy a pedir un favor Mira, tu prima que si me puede prestar tres dólares por yap ¿Que si le puede prestar qué? Tres dólares por banca en línea Que me lo transfiera A mi cuenta ¿Tres qué? Tres dólares ¿Tres dólares? ¿Le digo a Karol G? Sí, por favor Un préstamo No, ella está en ese momento en Miami ¡Mierda el cojo! Karol G no está en ninguna en Miami si ya no es la choa Pero en el guapa está en ese momento en Miami Karol G está con Face Sí, yo sé que está con Face En Miami no Y está en Miami Es que este fin de semana se quedó en Miami Es que ya no está viviendo en Miami Tú ni sabes Dame la Karol G una vez yo Llámela y pregúntele Aló Karol Que hay una tal Karina que dice que es tu prima ¿Tú la conoces? Yo creo ahora mismo En calle 12 Yo estoy diciendo a ella Ya, cuídate Quiero mucho Ella dice que sí que esa es tu prima Pero ya que tú eres su prima yo te quiero hacer una pregunta ¿Qué fue lo que pasó en sí en sí en sí con Arnuel? ¿Por qué se divorciaron? Eso es secreto no lo podemos decir por las redes sociales Yo sé que es un secreto si hicieron una música lo de nosotros es un secreto ¿Qué pasa conmigo? Exacto O yo que no sabes cuál es el secreto No, es un secreto muy secreto o sea, no se puede Acá hay gente de los medios que está conectada entonces no se puede ¿Tú sabes quién yo soy primo? Pero voy a decir ya lo que me quería decir yo soy primo de Yailin Sí Cuéntame por qué dejaron a Karol G Cuéntame por qué Porque no sabía hacer patacón Dios mío gracias por esta comida Dios mío ¡Suscríbete al canal!